Flores y Estrella Más me gustan en la vida definitivamente es platicar con mis amigas Oye, por eso he disfrutado tanto, tanto, tanto esta sección de charla con las embajadoras que son para mí lo mejor de la feria y más en esta Feria Tabasco 2023 Ahora estoy con Diana Laura Pérez Mendoza, ella es nuestra embajadora de Paraíso Diana Laura, qué gusto de tenerte aquí Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder estar aquí contigo Desde la costa de Tabasco Así es, de Paraíso Oye, vamos a entrar en el material rápidamente que quisiera que me contaras ¿Cómo se da este hecho de que eres la embajadora de Paraíso? ¿Hubo alguien que te avisó? ¿Cómo fue? Sí, bueno, ya habían ciertos rumores, me subían mucho a redes sociales y ya sonaba yo El pueblo presionando, ¿verdad? Qué bonito cuando llegas así con el respaldo de tu gente Sí, estaban presionando bastante y estábamos muchos con la duda de que quién, ¿no? Hasta que bueno, me hicieron la invitación y yo encantada de aceptar Sí, claro, pues como no, esas invitaciones maravillosas Y Diana Laura Pérez Mendoza, ¿por qué querías ser embajadora? Pues ha sido siempre mi sueño, desde muy pequeña yo siempre he querido Siempre he asistido realmente a los eventos Me gusta ir, que sea, al desfile de los carros Y pues yo siempre quise ser la que... La protagonista Exactamente, entonces pues siempre ha sido mi sueño Pues también es un orgullo también poder portar el traje tabasqueño O sea, y aparte que es nuestra máxima fiesta, ¿no? Oye, ¿en tu familia no hay antecedentes de embajadoras? No, no hay No hay, o sea, contigo empezamos Soy la primera, exacto Ya después veremos cómo le va a la descendencia Pero tú, antes de ti, ninguna embajadora Pero la familia, a pesar de que no hay embajadoras, ¿cómo toma este momento? Pues ellos muy emocionados, mis papás Me estuvieron, bueno, me han estado apoyando en todo momento Desde que me hicieron la invitación, ellos junto conmigo aceptamos Y también mis hermanos, ¿no? Y en general, amigos, primos, tíos y hasta gente que no conozco Y este es el momento en el que se suma toda la gente Bueno, a veces, yo he visto embajadoras que aparte de la gente de esos municipios Se le suma gente de otros municipios También También es como parte de la, cuando la embajadora genera esas simpatías Claro También es muy bonito A mí me gusta mucho ver eso en la feria Cuando nos sumamos de otros municipios y nos vamos hermanando Bueno, al final eso es lo que somos, hermanos Entonces, antes de continuar con esta entrevista Quiero agradecer a nuestros patrocinadores Como siempre, su amabilidad, su cariño, la atención con la que nos reciben Por ejemplo, nuestros amigos, todo el equipo del Hotel Quinta Edén Muchísimas gracias Siempre estamos muy a gusto aquí en este hermoso lugar También agradezco a la gente de los accesorios Arcali Gracias Y Fortuna Shop, que es la boutique que me viste También a Ready Woman, que es el salón de belleza Muchas gracias, saludos para todos Pongo mi sueño en sus manos Para que lleven el mensaje de Diana Laura Pérez Mendoza Quien se encuentra profundamente orgullosa de ser la voz de aquel lugar que nace verde a flor de agua Que su simple nombre describe la grandiosidad de su tierra Paraíso Y seguimos platicando con Diana Laura Pérez Mendoza Que yo te digo, Diana Laura, a mí tu nombre me suena a personalidad Tú, ahora que estás en la feria y que tienes esta oportunidad de ser un personaje Que está en la palestra Que puedes lanzar un mensaje ¿Qué mensaje le dirías a la gente? Especialmente que tenemos tres años sin feria Y ahora que regresamos ¿Cuál es ese mensaje de la embajadora del paraíso? Claro, que disfrutemos al máximo en nuestra feria Ya que como comentabas, llevamos tres años sin feria Y pasamos por situaciones muy difíciles en la pandemia Y agradecer que estamos aquí, que podemos festejar nuevamente nuestra máxima fiesta Claro Y bueno, tú que de ganar Claro que es el objetivo de cada una de ustedes Es llegar a ganar La flor de oro, ganar ese certamen Hacer la flor más bella La que inaugure la feria Tabasco 2023 De ganar ¿Qué le aportarías al estado de Tabasco? Claro, a mí me gustaría resaltar todas las bellezas naturales Con las que cuenta en general el estado de Tabasco No solo resaltar a mi municipio No solo enfocarme en paraíso Sino enfocarme en general en todo el estado También resaltar el trabajo de los artesanos Y cómo no, o sea, no dejando atrás su gastronomía Que es deliciosa A mí también es una chica Yo te he estado viendo Estuve investigando un poco Soy investigadora a veces Estuve investigando un poco de tu vida Y se me hace como que te gusta hacer cosas Que van fuera de lo tradicional Ya nada más cuando veo Que elegiste como carrera de ingeniero civil Eso no es como No había muchas mujeres en esa carrera ¿Estarás de acuerdo? Bueno, ya en la actualidad Ya hay más mujeres que nos arriesgamos A ese tipo de carrera, ¿no? Y sí, sí me... Bueno, en mi carrera sí había bastante ya mujeres Ya había presencia femenina Y por qué elegir una carrera que de algún modo Todavía se sigue reconociendo como una carrera más pulita Sí, siempre me han gustado lo que son las matemáticas O sea, me considero buena en eso Y pues dije, pues me gusta, me llama la atención la carrera también Y pues igual me lo puse como un reto El acabar la carrera Ya que no es una carrera fácil Es una carrera muy demandante O sea, demasiado demandante Y también un poco difícil de estudiar En el aspecto de que como mencionas La tienen catalogada como una carrera para hombres Cuando no Eso es porque también digo Bueno, yo me lanzo como mujer y lo estudio Pero la credibilidad de la sociedad A la hora de elegir la persona que va a llevar el proyecto Hay una tendencia Sí, es como el médico cirujano Hay mujeres y hay hombres Pero lo que me han dicho a mí las mujeres médicos cirujanos Es que hay una tendencia A que la gente crea más en el hombre que en la mujer Entonces ustedes de alguna manera están rompiendo Con esos estereotipos Eso es muy bueno, te felicito Y ya que estamos centrados en el tema de las mujeres y el poder Que te veo una mujer muy poderosa Me encantaría que le mandarás un mensaje a tus compañeras Con las que vas a coincidir Con las que en breve vas a vivir con ellas ¿Qué mensaje le mandarías? Pues yo estoy muy emocionada y muy feliz de poder conocerlas Espero que nos llevemos súper bien todas Que nos unamos Para poder festejar de este reencuentro De esta fiesta que tenemos los tabasqueños Que ya después de tres años la volvemos a vivir Y que, o sea, nada mejor que lo hagamos todas juntas en unión Y pues disfrutar cada momento que nos deje esta feria Claro, disfrutar, disfrutar, disfrutar al máximo Para ustedes a tener diferentes momentos Que haya esa sensibilidad del apoyo mutuo, de la unión Como tú decías Y de disfrutar cada momento que debe de ser como lo primordial Pues el tiempo se me está terminando Yo les agradezco a ustedes que continúen con nosotros A través de Canal 10 de La Chontalpa A través de Periódico Mujer A través de nuestras redes sociales Que sigan este programa, que le den like Que le hagan comentarios a nuestra embajadora Muchísimas gracias Y hay algo, Diana Laura Pérez Mendoza Que a mí se me haya olvidado preguntarte No quiero que te vayas con ganas de decirnos algo No sé si hay un tema que no te haya yo preguntado Y te gustaría comentar Un agradecimiento que quieras hacer, etc Por cierto, mandamos saludos a nuestra alcaldesa Anita Castellanos Que es igual, mujeres que están rompiendo esta... Empoderada, aclararon Yo sí quiero mandar un agradecimiento En general a mi municipio Y a toda la gente que me ha estado apoyando A mi comité, a mi porra, a mi familia Quiero darles las gracias Estoy completamente agradecida por todo el trabajo Que han hecho, pues, para apoyarme Entonces, muchísimas gracias Claro, lo más bonito que tú te vas a llevar En esta feria es ese cariño Ese amor de la gente de tu municipio Te felicito Muchas gracias Y les invito para que continúen disfrutando De nuestro programa